Con su venia, Presidenta. El día de hoy la Comisión de Administración y Procuración de Justicia presenta diversos dictámenes sobre el proceso de ratificación de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Quisiera en primer lugar hacer un reconocimiento muy importante a las y los diputados integrantes de la Comisión porque se trató sin lugar a dudas de un proceso sin precedente donde se garantizó en todo momento la transparencia, la publicidad del proceso, el poder llevar a cabo un proceso de análisis, de revisión que concluye de manera muy importante. Queremos hacer mención en primera instancia que estamos ante un hecho sin precedentes en la Ciudad de México. Quisiera señalar en primera instancia que fue recibido por parte de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia una propuesta de ratificación que emitió el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México del ciudadano Manuel Horacio Cabazos López que al igual que en todos los demás casos la Comisión de Administración y Procuración de Justicia entró al análisis de fondo de cada uno de los casos que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia llevó a cabo un proceso de emisión de lineamientos para llevar a cabo este proceso y de evaluación, en el cual se consideraron elementos tan importantes como la formación profesional, la experiencia profesional, así como el ensayo que presentaron ante el Congreso, de igual manera la entrevista que cada una y cada uno de los magistrados realizaron en la Comisión y de igual manera él centró a un estudio del concepto de honorabilidad, que en el caso del magistrado Cabazos, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia recibió por parte del propio magistrado diversas consideraciones respecto a carpetas de investigación que fueron abiertas en su contra en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, que se garantizó en todo momento el derecho de audiencia al señor magistrado y que de igual manera se recibieron en la comisión un total de 181 opiniones del magistrado, 157 a favor y 24 opiniones en contra, que de igual manera se hizo una revisión integral de cada uno de estos casos, que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia consideró como un hecho relevante las manifestaciones realizadas por el propio magistrado Manuel Horacio Cabazos y que de igual manera considera esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia que no es bajo ninguna circunstancia competencia de este Congreso determinar o no la responsabilidad penal de ninguna persona o funcionario de la Ciudad de México, que de igual manera es respetuoso tanto de los principios básicos de debido proceso como de presunción de inocencia, pero también el de la atención prioritaria a las víctimas. Por esta razón es que esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia no está en posibilidad de emitir ninguna opinión respecto de la carpeta de investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía de la Ciudad de México. Que de igual manera esta Comisión considera que uno de los elementos fundamentales, una de las características básicas para cualquier persona juzgadora es la de tener una honorabilidad y una buena fama intachable. Que también esta Comisión hizo un análisis y una valoración de que no se tratan de conceptos complementarios o conceptos excluyentes es la no responsabilidad o la no determinación de responsabilidad penal con el concepto de honorabilidad o de buena fama. Que esta Comisión considera que ha sido afectada de manera sustancial el concepto de buena fama y que es cuestionable el concepto de honorabilidad que debe de cubrir cualquier persona propuesta como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Que al mismo tiempo en la evaluación integral tanto de la entrevista, la trayectoria profesional, la valoración que se hizo del propio informe que remitió el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se considera que el ciudadano Manuel Horacio Cavazos López no cumple con la característica de idoneidad para el desempeño del cargo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia resuelve que el ciudadano Manuel Horacio Cavazos López cumple con los requisitos constitucionales exigidos para el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dos, que no resulta idóneo para el desempeño del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tres, por lo que no es de ratificarse para el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a consideración el siguiente dictamen con proyecto de decreto único. No se ratifica al ciudadano Manuel Horacio Cavazos López como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lo que cesa en el desempeño de sus funciones a partir del 28 de febrero del 2020. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputado.